Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran Allá adentro sentado piensa como escapan Porque en un juicio perdió su vida DJ Luis el artillero Guay del barrio Estás preso de nuevo verdad Crees que sonrisa Pero tu madre llora Y sufre Allá adentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está aumentado Guay del barrio Allá adentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está mi hermano Yo le canto Dime brother Dime si crees que es justo Hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado Cuando tu madre te batía visita el dolor en su alma Trata de soportar para que Para que tú no la veas sufrir Pero al llegar a su casa tú la tienes que oír como grita Se tira al piso a desahogar el dolor Y como llora Le pido a Cristo Jesús que le dé fuerza y valor Ahora escucha el consejo que te quiero brindar He venido creciendo en un barrio mortal Como no trabajaba yo me puse a pensar Que de todo lo ajeno me quería adueñar Al pasar ese tiempo recibí una lección Y una pala en mi cuerpo me cambió de opinión Camino al hospital o vi la voz especial Hijo mío todo llega a quien sabe esperar Si no hubiera seguido ese consejo de Dios Hoy no estuviera cantando esta canción Sentado allá adentro piensa cómo escapar Porque en un juicio perdió su libertad Morirá en tu verdad aumentando Solo después de haber vivido En tu justicia Solo en ti descansa el alma mía Señor Jesús Sombras en la noche Buscan cuerpos donde morar Para repartir la muerte Ven a Cristo y sálvate ya Porque hay sombras en la noche Buscan cuerpos donde habitar Para difundir la muerte Sepan que la lucha no es con sangre Ni con carne Ni con nada que se haya visto ya Contra potestades Contra huestes espirituales Que no se están en la vida Pagan en su odio Inspareciendo los desfogos De las víctimas de incredulidad Para desagarte Justo innecesario Antes que estés en el diario Ya se invita a entrega Te voy a guiar Ahora que hay sombras en la noche Buscan cuerpos donde morar Para repartir la muerte Hoy vuelves a decirme otra vez Hoy vuelves a decirme otra vez Hoy vuelves a decirme otra vez Que no haré falta Ya, ya, ya Dios sí me dará su luz Pero yo sé que tu virtud Es un corazón de roca Que no quiere hablar Es un corazón de extraño Que se niega Que no quiere hablar Que ella estormenta Que llego Y que a su paso lastima Yo he visto como te nego Y casi casi sin vida Ella estormenta Que llego Y que a su paso lastima Su fuerza como te nego Y casi casi sin vida Let me see my friend O me see ¿Qué te pasa mi friend? ¿Dónde está puesta? Tu confianza no puedo creer Que estés pensando Que a tan ruta Tú quieras volver Es que te has vuelto Un masoquista Un suicida O que no Un país Si me ha tocado a mí Observar todos los escombros Que dejo de ti Aquella fuerza natural Que nunca comprendí Porque si nunca hiciste mal Te quiso hacer sufrir Un país Ella estormenta Que llego Y que a su paso lastima Su fuerza como te tengo Y casi casi sin vida Es que es tormenta Es que es tormenta que llego Y que a su paso lastima Su furia como te tengo Y casi casi sin vida Y casi casi sin vida Este amor quiere la forma Este amor quiere la forma de una isla Muy pequeña y tan distante Muy pequeña y tan distante Oh no Que en el mar de la costumbre Día y noche Amenaza con ahogarle Amor Amor Y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal Que es el temor a perderte A quedarme sin ti A quedarme sin ti A quedarme sin ti Cuando en el medio De la batalla estés Y sientas caer Tu fuerza y tu fe Te está mirando el rey No importa cuánto Hayas peleado tú Clama al Señor Porque eso es cuatro Tiene todo el poder Clama al Señor Porque eso es cuatro Por ti va a interceder Y el enemigo tendrá Que correr de verdad Y adelante lo verás caer Y su distancia será Inútil para escapar Pues nuevas fuerzas te han dado y iré Y en el camino verás Que muy veloz tú serás Y que tu espada comienza a cercer Y no tendrás que llegar Hasta donde aquel está Porque el Señor te ha enseñado a pensar En el campo de batalla Oh, sí Ven Señor, libra mi alma Siempre lo supe Siempre lo supe Hacía tiempo que ella Ya no me dice te quiero Ya no me dice te amo Ya no me llama que estraño ¿Qué está pasando? Ya no me dice te quiero Ya no me dice te amo Ya no me llama que estraño No me dice te amo ¿Qué está pasando? Ya no me dice te amo Ella tiene otro Ella tiene otro Ella tiene otro Ella tiene otro Porque él con mi vida ya quería ganar Cuando te crían en un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando canque Acordándote como mataste gente Planta y minoquil Primero vive y después argumenta Que el que vive siempre tiene experiencia A un terrorista no se le habla de demencia Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Que él con mi vida ya quería ganar Y yo no sé si será mi conciencia Del mentado que pedía clemencia Cuando yo hacía de sonar mi herramienta Cuando iba a cancelar alguna tuve Y ya empezaste a correr Ahora voy atrás de ti como un mismo tigre Tienes dos en el pie Ya me estoy riendo de lo que voy a hacer Pa' ese callejón no te debiste meter ¿Dónde queda? Atrás de la carle Por más que abría mis ojos No te podía ver por la candela De una ráfaga Fue que te encontré Ya te vi Me dices perdóname Yo no quiero y eso Tú sabes por qué Miraste como presa A un cazador Y por eso con mi arma Voy a darte en la paca Paca, paca, paca Yo voy saliendo caminando de ese callejón Con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rostigón Para que me libre de otro idiota que quiera acción Quédate quieto Me gritan unos manes a mí Yo le solté un poco de banda si me tendí Corta de un rancón de ráfaga de UC Porque era el mismo gobierno Pero seguí corriendo Porque tú sabes cómo no yo estoy creyendo Hay muchos cizañando yo camino serio Al rostro de cizaña le quité el misterio Yau, yau, yau Que la camisa me quite y la camiseta La tirega a la basura pa' que no la vieran Le enseñé mi grandísima herramienta Hago una vieja bochinchosa por vida agena Para que entienda que su lengua no la meta Porque ella sí es aquí Yau, yau Ayer soñaba Yau, yau Yau, yau Un asesino me quería matar A la gente que no la quiera No me 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 quiera Oye, señor, que yo va Rey de la paz Si a mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando Y mis hermanos se están matando Oye, señor, que yo va Rey de la paz Si a mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando Y mis hermanos se están matando Porque otra nueve sonó Otro cuerpo cayó Y en la casa de otra madre otro grito se oyó Hasta cuándo, señor Hasta cuándo es esto Hasta cuándo se matan los brothers del ghetto De Minostar Y allá viene en camino Aquel que es mi verdadero amigo Yau, yau Aplastada al enemigo Y a buscar a su pueblo sufrir Y eso puede ser el otro mes Ey, ya O puede ser mañana, friend Ey, ya La cuestión es que va a suceder Y el diablo lo que quiero es que su vida se queme con él Por eso ningo voy Ey, ya cansado de tanto No vivir en magnesio Prefiero, señor, que me traigas la paz Porque mueren Oh, 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 oh Otro pistole sol Ey, ricos Si yo le dije que la miel Ya se lo digo todo en mi parte patate De hacerlo yo Aunque no sé si yo podré No, no, no Aunque estoy monstruoso Marelin Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran ¿Cuántas veces en mis brazos no buscaste, si imploraste y siempre hallaste amor? DJ Luis, el artillero Otra Otra oportunidad Claro Tú Dime ahora que tu ausencia me ha golpeado sin clemencia Cuando te vuelvo allá Claro Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él Y me causa dolor Pero te perdoné Porque te tengo amor Yo sé que has sido él Yo sé que pide él Tu nueva dirección Pero tú sabes que llegué Yo sé que Porque yo siento amor Tengo ganas de dejarte Me arreter Una vez, otra vez Y volver a enamorarte Yo Come on, baby No te quiero darle Tengo ganas de abarcarte Con más fuerza esta vez Para nunca más soltarte Como amigos No te deseo Yo sé que Tú me hiciste a mí Que no me olvides ¡Quiero decir! ¡Quiero decir! ¡Quiero decir! ¡Quiero decir! DJ Luis, el artillero Por si tú la ves Dile que la extraño, Frank Dile que la extraño ¡Oh, ya! Oh yeah Baby girl Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame que quiero decir Que mi corazón ya no tiene más latín Solo me falta morir Puede que llegues a tiempo Ven por mí Ven por mí, ven por mí, ven por mí Me acostumbraste a tus besos en ti Para ahora decirme que te tienes de ir No juegues con mi vida así Conmigo soy que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame lo que quiero decir Que mi corazón ya no tiene más latín Solo me falta morir Puede que llegues a tiempo Hacer de mi debilidad una enorme fuerza Es cierto, tengo enorme poder cuando juro aquí Ayúdame a continuar Yo solo no podré seguir aquí Ayúdame a mí, 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 a Tú no enuro mi fuerza Es cierto tengo enorme poder cuando juro aquí Ayúdame a continuar Yo solo no podré seguir aquí Aoyizazqui 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 Viene una panguita para formar una matanza Y su actitud me hizo sacar una alabanza Guerra de dos fuerzas aunque nadie veía nada Yo corría y corría el enemigo no me alcanza Tiro para atrás y noto que pronto se cansa Tiro nuevamente y a era mucho a mi distancia En otro nivel me fui cantando para salvar La semilla del rengue la quieren arrancar Pero dudan mucho que quieran pelear Contra este león voraz que va a atajar A los que en rengue no sepan respetar Los nuevos talentos que quieren cantar No pierdan el tiempo en que quererme imitar Porque a la bajada van a fracasar Canta que este pueblo te quiere escuchar Para ver que tienes tú para enseñar Pues si no es así lo vas a lamentar Viene la mía maquineisha Y te va a hacer sufrir esa mía maquineisha No van a resistir esta mía maquineisha ¡Atrás! No lo subestimes, no lo engañarás Tu salve y llama, le ven lo limpio que estás Él lo sabe todo, todo, ve Eh, oh, va, va Atrás No lo subestimes, no lo engañarás Tu salve y llama, le ven lo puro que estás Él lo sabe todo, él es llave Eh, oh, va, va No irás al hogar de Dios No irás al hogar de Dios Ni por tu linda carita o tu buena acción Sino por el milagro de su redención Por cuanto hayas creído en él ¡Sálvalo! Atrás No lo subestimes, no lo engañarás Tu salve y llama, le ven lo limpio que estás Él lo sabe todo, todo, ve Eh, oh, va, mi ven Atrás No lo subestimes, no lo engañarás Tu salve y llama, le ven lo puro que estás Él lo sabe todo, todo, ve Si no lo dices, si no lo hablas Quedó Si no lo dices, si no lo hablas Quedó Como un lobo cuando está la luna llena, llena, llena Como a huya el cielo Como un lobo cuando está la luna llena, pidiendo un consuelo P.J. Lewis, el artillero Terrible Evolution Corporation Terrible Evolution Corporation Every night Every night Every night I wait for Your mercy Charlotte Never make me fall Never make me run Never leave me alone Never make me alone Never make me alone Never leave me alone ¡Suscríbete al canal! 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 A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Los manes tienen angre. A qué hora no sueltan a la calle. A qué hora no debo nadar a nadie. A qué hora cualquiera se enamora. A qué hora los manes tienen angre. A qué hora no sueltan a la calle. A qué hora no debo nadar a nadie. A qué hora hay un cabo se enamora. A qué hora. A mí me quieren llevar, después que yo me esposa me quieren maltratar Porque chulas no van pa' la frontera guerrilla, irán a respetar la tierra de Panamá Porque soy un guay tranquilo y voy caminando, hago una fiesta que ya se estaba acabando En medio de la oscuridad me están apuntando y ni siquiera guays se han identificado Cuando me tienen to' golpea' o trepa'o en un carro, porque yo soy un guay humilde y no tengo rango Yo no lo quiero llenar, ya ni lo estoy blaseando, solamente estoy diciendo que están fallando Guay la guay, los manes tienen el corazón, a que volar, se sueltan a la caja, a que volar, no debo nadar Y el cabo se enamora Ay, girl, ay, girl, quiero que no me quise pasar, que de ti me he llegado a enamorar Ay, girl, ay, girl, quiero que sepas que por fin me atrevo a confesar Que de ti me he llegado a enamorar, y quiero saber si a ti también te pasa igual Es un sentimiento muy profundo lo que llevo dentro y no es de ahora Al contrario, si no, ya hace tiempo, solamente que hasta ahora he decidido confesarlo El corazón en el pecho ya me estaba apretando Cuantas veces a mi lado no te vi pasar Y en vez de hablarte te lo juro preferí callar Pues no sabía como tú ibas a reaccionar Pero si ahora tú quisieras ya averiguar Si todo lo que yo te digo es la pura verdad Ay, solamente dame una oportunidad Que estoy brotado de amor Si me sale con los bolos en vez de mi sudor Aguín, aguín, estoy brotado de amor Y si tú lo quieres solo es de pedírmelo Me siento tan triste de no poderte conquistar Que es cuanto mío, las cosas se suelen marchitar Y cuando salgo a la calle el sol se tiende a apagar Así que Ruki habla de tu estallar Él quiere darte su amor, darte su amor Pero no sé ya que le tienes, no que más Él solo quiere un lugar en tu corazón de entrar Para que tu bella no lo podrás sacar Él quiere darte su amor, darte su amor Pero no sé ya que le tienes, no que más Él solo quiere un lugar en tu corazón de entrar Para que tu bella no lo podrás sacar Se preguntaban por qué el Ruki no tenía una canción Con el nombre de una chica y una historia de amor A que esta la termine, la hice y voy a cantar Que esa chica esa no hay ansia, ella es mi mamá Que les quiero decir Que lo que tienen a su madre no la hayan sufrir Que les quiero cantar Oye que los que guían a la maltratan algún día Llorarán Y sé que les quiero decir Que lo que tienen a su madre no la hayan sufrir Que les quiero cantar Oye que los que guían a la maltratan algún día Bad boy Es la pregunta que yo te hago con mucho estilo Dime si no te llega aunque seas un asesino La policía te busca pero ella no te ha vendido No quieren pegarte porque viene su hijo Todo el que la tenga trátenla como una reina Porque el día que se va nunca superas esa pena Que les quiero decir Que lo que tienen a su madre no la hayan sufrir Que les quiero cantar Cuando desbastas tu vida y no vas a reconocer Voy manejando en 180 Y la carretera de repente no está Voy me estrellé y me he quedado atrás No me di cuenta cuando fue mi final Voy manejando en 180 Y la carretera de repente no está Voy me estrellé y me he quedado atrás No me di cuenta cuando fue Dios mío digo Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Adelante que me pase yo no sé Al esto que me puso el destino Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Adelante que me pase yo no sé Al esto que me puso el destino Quieren ocultar mi voz Esta voz que no van a poder Tengo mi confianza aquí en Dios Y no voy a vivir que en buena con él Quieren ocultar mi voz Esta voz y no van a poder Tengo mi confianza aquí en Dios Y no voy a vivir Y no voy a vivir que en buena con él Claro de vista no ciego como tú Veo muchas perdidas en la juventud Todavía niñas cargando una cruz Y las que no las cargan están dando a luz Oh Dios mío el que me cuida eres tú Gracias a ti nuevamente al Mike Gracias a ti yo nuevamente al Cierrelan Quieren ocultar mi voz Esta voz y no van a poder Pongo mi confianza aquí en Dios Y no voy a vivir que en buena con él Tratan de apagarme Pero ya callar Activaron la máquina delirica Y aún no lo saben que a mí No quieren entender Pero el Guaylan Rookie se lo explica otra vez Expresión de la mamá semilla del reggae Si yo fuera tuyo Si yo fuera tuyo tengo beso y voy a trabajar Porque no quisiera que se diga que para mi culpa El reggae ya va ya Tratan de acabar el millón No saben como así Porque al Guaylan Rookie se acabó el mar Y se acabó el mar Y el Guaylan Rookie se acabó el mar Y el Guaylan Rookie simplemente no va Y el Guaylan Rookie se acabó el mar Y el Guaylan Rookie simplemente no va Por todos mis colores yo siento admiración Hay cierto respeto pero no es temor Entiéndanlo bien yo no quiero confusión Si para mi lírica han caído ya no pido perdón Las chicas presentían que yo no iba a llegar Pero no dijeron nada para verme cantar Y envidiosos como siempre vengo a desintegrar Con lírica y estilo y mi forma de ganarse Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera vez Si aunque sea un pauta Tus padres van a entender que tú serás para mi Ella me decía no te regras así Déjame luchar por lo que siento por ti Si es verdad que tú me amas como te quiero a ti Entonces nuestro amor no lo podrán destruir Porque hay gente mala que el amor no comprende El mensaje para la amante hay un edad suficiente A esos sentimientos no deben oponerse Que la envidia y el récord pueden llevar para la muerte Hoy te ninguno que hablar Hoy me gritas que me amas Porque yo fui hoy el primero en tu cama Y lo como a ti te enseñé lo que es amar Yo te convertí de una niña a una mujer En Free Soul Music Dicen que no crees en el amor Y que fue culpa mía lo que te pasó Que el pasado te persigue todo el tiempo Que se apagó la llama y que eres piedra por dentro Para mal o para bien siempre hay comentarios Siempre hay sin historia dentro de un diario Y nunca comprendiste que estaba pasando Nunca creí que lo nuestro llegara a su fin Los me hacen contento es lo que todo el tiempo Y hablaron mal de mi Yo te quiero ver Yo te quiero ver Entraigate sola con este ritmo Deja que tu cuerpo se destude ahora mismo Hasta que caigas por el abismo Te levantas de besos Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mi me gustó tu danza Tu cuerpo Hasta que un fuego abierto Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el enemigo está triste De tanta traición Hoy verme mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no sé Ni castigo Mirándote a ti Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mi me gustó tu danza Tu cuerpo Me dice que no hay más Te voy a hablar A ti yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras Todas mis tranquilas Guar a guar Y romperlas a llorar Y a tu almohada en mí Tú querrás transformar Sin mi guiar Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras Todas mis necedas Guar a guar Y romperlas a llorar Y a tu pelucho en mí Tú querrás transformar Sin mi guiar Pues tiene ojos Y no puede ni mirarte Él tiene manos Pero no puede abrazarte También su boca Y no sabe besarte Él tiene pies y no camina Para ir por ti Y el guay Y el guay Y el guay Y te lo explico honestamente Siempre creí que nuestro amor Era pa' siempre Vino la duda Y acabó con nuestra suerte Ojalá Ojalá Que al que te vaya bien Yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras Todas mis necedas Guar a guar Y romperlas a llorar Y a tu pelucho en el vino Que me vas a dar Este silencio de la pasión 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 La pasión del silencio No deberías No deberías Baby no deberías Amor No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que si gan te va a negar Que si gan te va a negar No deberías Sacarme de tu pecho Ni arrojarme herido al viento Al acribillar mi paz No deberías Amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que si gan te va a negar No deberías Privarme de tus besos Ni del tibia de tu cuerpo Hasta hacerme agonizar No me digas ya Que no te lo has perdido Que si te matas ya No vas a ser feliz Al averiguarlo por ti misma Cuando te llame Y al oído a quien te diga Que tú eres su reina Consentida Y en fin tenía En tu corazón Resentiría Y que si no es mi voz Esa es mentira Que el como yo Nunca por ti dará su vida Vas a caer Llorando arrepentida Al darte cuenta Que por siempre Serás mía Donde pueda que tú Quieras volver a tomar El camino que dejaste Para poderme olvidar Si es muy tarde Cuando te vea llegar En tu cara Te la voy a cantar Nunca debiste Nunca debiste amar Más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que tanto me hizo llorar Nunca debiste olvidar Que yo te quiero Ni ser fría como el hielo Hasta verme desangrar Porque sabes ya Cuanto te lo has dejado aquí Que si te ibas a caer No ibas a ser tan feliz Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún se da que se ha muerto el amor Déjame oírte Porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Y la noche sentida terror Por favor no congeles mi angustia Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida La calle está encendida Se siente la adrenalina Ponen el ritmo que a ella la activa Un par de selfies Balanzanquilla Siento el bajo que motiva Y el gueto Se prendió Toda la guía le moviéndolo Los frena en la vista piden pull-up Un dragón en la esquina prendiéndolo Díjate venir que ya tú sabes Se prendió Toda la guía le moviéndolo Los frena en la vista piden pull-up Un dragón en la esquina prendiéndolo Aquí estamos activados Bambi tuene la madura en el barrio Dos tres y hasta quieren darte un buen salario Se escucha Y tú sigues meniendo Y nadie te puede pañar Y que se prenda, prenda el danzar Tienes una nota más que criminal No me hagas cuenta No me hagas cuenta Y no me hagas cuenta Y no me hagas cuenta Dice Partes de galería Con más jueces Y sale el sol Llega otro día Así se fue de mi vida No sabes cuánto She brought my heart in truth Me haces cuenta Tu amor Tu actitud Y nadie me lo hace como tú Oh, me baby girl Con tu Yo te vi pasar ayer Cuando yo en tu mano No sentí de amor Ni pena Ni de sentimiento Comprendí Que solo vivas a tu mujer Te acercaste y me dijiste que te acercaste Todo está bien Vuela como ahogado el viento No conoces el amor Tan solo tienes sexo Fue fascinante Caradeo Me lo oculta En tu términos Te aseguro que otra vez No me engañes con eso Como no me hagas tener Entre 30 horas Cambian hasta el modo De Cuando tienen una placa Se cree un superman Creen que al pobre Lo pueden maltratar Porque ellos al rico No lo quieren mirar Cambian hasta el modo De caminar Cuando tienen una placa Se cree un superman Creen que al pobre Lo pueden maltratar Porque ellos al rico No lo quieren mirar Si un negro corren Dicen ese robo Vamos a detenerlo Porque tal vez mato Pero un blanco Lo hace Juran que no Ese es un deportista Que está practicando Por eso cambian Hasta el modo De caminar Creen que tienen una placa Se cree un superman Quieren subir deprisa Del gran tiburón Sontó la fuerza y furia Dentro del león Quien hizo efectiva Adela Conta su presión Fue el mismo Que en el ventre De mamá Medio el don Vine despacito Y no tuve apuro En llegar Porque antes de caminar Tuve que saber Carrear Había varios Tiendes Van a irrespetar Tiendes Y no gente Parece Que se te olvidó En tu momento duro Solo quien te apoyó Pero que muerde la mano del dueño Hay que reventarle la boca Parece Que se te olvidó En tu momento duro Solo quien te apoyó Pero que muerde la mano del dueño Hay que darle duro en la boca Mi mamá me dijo Si ves a alguien caer Y si ha golpeado duro Lo debes recoger Porque ese que está arriba Él a ti te va a ver Y pa'lante el camino Más fácil te va a hacer Pero vaya No me contó La otra parte Cuando se recuperan Ya quieren traicionarte No sé si por inyección Le busco de atorantes Pero lo intento Y no Tomorrow Hoy tiene que escucharme Parece Que se te olvidó En tu momento duro Solo quien te apoyó Pero que muerde la mano del dueño Hay que darle duro en la boca Arling Arling Yo ya rompí la alcancía Para poder viajar Para estar junto a ti mi baby no Ay yo no voy a cantarme Hasta aquí del mundo Yo voy a perseguir Y tiempo a mi amor Tú sabes que no me gusta Que te alejes de mí Pero solo lo haces Para verme sufrir Y en estos minutos Para que vuelvas a mí Que ya compré Que ya compré Y no le tocan Para hacerte feliz Y al noticera Ya van a ver a tenerte Pa ver si yo pueda volver A enamorarte Por que le canto En Creations Dime corazón Cuanto cuesta solo un poco de tu amor Yo beso si no tengo calor Yo beso si no tengo calor Muero si no estás junto a mí Si tú dejaste muera Sería ilógico En el mundo no hubiera Quien te amara Nena Confurro a ti Esto es Terrible Volusión Corporation Vengan como quieran Bajo la vigilia de un santo Si vas bajo su sombra Nadie puede hacerte daño Ni mañana ni ahora Bajo la vigilia del santo Si vas bajo su sombra Nadie puede hacerte daño Ni mañana ni mañana Que verán Todos mis enemigos morirán Cuando me decidan atacar No tienen permiso del papá Y sus planes van a fracasar Todos mis enemigos morirán Cuando me decidan atacar Que no voy a disparar Que ruedas en mi casa Que seguimos jugando Los frenes se están burlando Que tú ña 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 Yo vi todo lo más duro llorando Me quebranté Me quebranté Saqué Toñé Y volví a prender Tire el humo al aire La fría destapé Y En la boca puse el papel Pa' ver si te arrancó de la piel Yo aquí sin entender Y tú allá durmiendo con él En la boca puse el papel Pa' ver si te arrancó de la piel Yo aquí sin entender Y tú allá durmiendo con él Tire a la cárcel Aquí estoy Vita a la cárcel Y aquí estoy Dirica y talento defendiendo el puesto Aquí estoy Defendiendo el puesto que esta gente me regaló Piense bien cómo vienen si vienen contra mí De lo que traigan para que también van a recibir Porque si no he sido bueno me quieren destruir Señor goisa la chiquita Y es el rookie otra vez Hay muchos rapeadores ahí Y es el rookie que nos viene enterrando Su propia tumba ellos vienen cavando Cuando me oyen cantar Y mi tío solare Hay muchos rapeadores ahí Y es el rookie que nos viene borrando Son todas las chicas que me suben el gangue Cuando me oyen cantar Now dices un mensaje desde mi canal Diz why la rookie quien te va a cantar Y espero que lo entiendas Más violencia no Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente viva en el amor Y así estaremos en este mundo mejor Soco Magrín Más violencia no Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente viva en el amor Y así estaremos en este mundo mejor Aquel que tiene su chica y no la sepa apreciar Que le pegue la mano Terrible Evolution Corporation Yo solo quiero aclarar preparado para ti voy a estar Yo que no quería enemigo mira tengo uno ahora Me busca y asegura que ha llegado mi hora Porque el guaylan rookie a su mujer enamora Yo le canto ahora mi nombre no sé Yo que no quería enemigo mira tengo uno ahora Me busca y asegura que ha llegado mi hora Porque el guaylan rookie a su mujer enamora Yo le canto Tienes mente de pollito Habla y asegura de que él es mi enemigo Porque su mujer se ha quedado conmigo Porque con amor yo si la supe apreciar Y no lo entiendes La descuidaste Y sin amor amigo a ella la trataste Y sin querer a mis brazos la entregaste Y por eso yo no la pretendo soltar Make them respect you Make them respect you Amigo make them respect you El guaylan rookie explicando Están pagando Están pagando dos, tres, cuatro años Por alguien que mandó a que tú hicieras el daño Y ahora que tú estás encerrado Solamente te das cuenta que fuiste utilizado Ay mi Frank estás pagando dos, tres, cuatro años Por alguien que mandó a que tú hicieras el daño Y ahora que tú estás encerrado Solamente te das cuenta que fuiste utilizado Ay pero yo voy desactivando todo tipo de robots De ese más ingreseta que está el guayón Que estás proclamado, te libero conmigo No me gusta la violencia pero ya se acabó Que estén jugando con la vida de los guay Que buscan un respeto en un barrio que no hay Que juegan al capo o al asesino Oigan trolo rumbo, ay Dios tiene su destino Tengan clara la mente en lo que yo aquí les digo No se dejen robotear para que la cojan conmigo Están pagando dos, tres, cuatro años Por alguien que mandó a que tú hicieras el daño Y ahora que tú estás encerrado Solamente te das cuenta que fuiste utilizado Ay mi Frank En el presente, óyeme oye Que en el pasado, y sur y azul Tengo me los, con omi omi Crían envidiosos, se piden every night Cuando quedan de rayos le cambio el style Como un pistolero como el boy Batusay Pero como sea no me ganan el fight Crían envidiosos, se piden every night Cuando quedan de rayos le cambio el style Como un pistolero como el boy Batusay Pero como sea no me ganan el fight Aquí estoy, el rookie soy así me dicen Yo nunca dejo que los grandes me pisen Soy un maestro en la vida social Y en mujeres son, no me pasan mal Soy una maquina externa de sabiduría Desde pequeño mi papá no sabía Que yo alunía Y va a comprender que importante Y va a comprender que importante Y va a comprender que importante Ella no te ama, no siente nada Ya debes dejarla ir Mi consigo como amigo Y aunque estás herido Tú debes sobrevivir Te digo Ella no te ama, no siente nada Ya debes dejarla ir Mi consigo como amigo Y aunque estás herido Tú debes sobrevivir Te digo El guay garroqui ha perdido un freno Un gran amigo de la juventud Onde me dicen voy Porque mi consigo no escucho Busco un arma y se suicido Con una chica Guay garroqui ha perdido un freno Un gran amigo de la juventud Onde me dicen voy Porque mi consigo no escucho Busco un arma y se suicido Pero yo le digo El dios de allá arriba No te va a perdonar Porque el da la vida Tú no la puedes quitar Va y vas a sufrir A mí lo vas a llorar Cuando me el fuego del infierno Te empieces a quemar Y no me digas a mí Que yo no te lo advertí Escuchabas tu dolor No me escuchaste a mí Tú me haces por amor A mí me viste sufrir Pero yo lo soporté Por eso sobreviví Ellos creían Que creation no iba a regresar Pero la número 6 Acaba de llegar El guay garroqui Se lo dice a la humanidad Y a todo aquel que me quiera escuchar This is a face A new generation Mucho que crees This is a face A new generation Mucho que crees Read my lips Read my lips Read my lips It's the rookie In the style of a rhythm Boy Por mi la impertinencia Ya hoy No hay gracia que yo muerto No estoy Para gozar con toda mi gente Ya hoy Y sin que ya hoy Missing by Boy Por mi la impertinencia Ya hoy No hay gracia que yo preso No estoy Para gozar con toda mi gente Ya hoy Y sin que ya hoy Missing by Día de mi mente Todos van a escuchar Porque todas las chicas Si no quieren bailar Feas o bonitas Yo le brindo a Missing Aunque muchos de esos DJ Que quieran destruir Todas las chicas Aquí en feo Y va a pasar Y todos los panes Me esperamos Para el desorden Formar La competencia Esta rodilla Y solo les queda Resorto Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran DJ Luis El Artillero Mis labios prohibidos Hoy vengo a besar En medio de la oscuridad Tu alma y la mía Se quieren juntar Pero él no debió llegar Ah, dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena, que hace que dejes de llorar Que cuando lo abrazas Ya no lo puedes soltar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no sabes olvidar Nena, que aunque lo quieras arrancar De su corazón Como un gato Aquí voy a estar Sé que como piensas en mí Son días y hasta noches Que no puedes dormir Escuchando este nuevo CD Y qué canción te gusta La que habla de ti Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena Que hace que dejes de llorar Que cuando lo abrazas Ya no lo puedes soltar Dile la verdad Cuéntale que hay alguien Que no sabes olvidar Nena Que aunque lo quieras arrancar De tu corazón Yo sé que no lo lograrás Terrible Evolution Corporation DJ Luis, el artillero DJ Luis, el artillero Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena, que aunque lo quieras arrancar De todo a tu ser Como un tatuaje Voy a estar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena, que hace que dejes de llorar Y cuando me abrazas Ya no me quieres soltar No, no, no Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena Y aunque quieras arrancar Mi nombre Yo sigo grabando En tu interior Dile la verdad Dile como quieras Que no puedes olvidar Él debe saber Tiene que entender Que tus sentimientos Solo viven por mi amor Dile la verdad Sincerate Que no puedes olvidar Tú sabes que Soy el dueño de tu corazón Y tu fuente de mi inspiración Dile la verdad No se lo puedes negar Dile la verdad Es que la palabra amor Cuatro letras son Baby Al inglés o al español Dile la verdad Aunque me quieras Aunque me quieras arrancar Esta canción De este cine Pero baila y Baby Es fanático Dile la verdad Dile que hay alguien Que no sabes olvidar Nena Aunque no quieras arrancar De tu corazón Como un tatuaje Me voy a estar Terrible evolution Corporation DJ Luis El artillero Esto es Terrible evolution Corporation Vengan como quieran